Desde Abadén, Ecológica y Nación, hemos hecho este acto para concentrar un poquito a la gente e informar un poco de las protestas que llevamos a cabo desde hace ya unos meses. Queremos ahora leer un manifiesto y explicar lo que nosotros vemos que no se debería de hacer, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un espacio natural que debería estar protegido y van a hacer una barbaridad, ¿no? Y vas invirtiendo una gran cantidad de dinero que se podía invertir en arreglar la vía que ya, el sendero cicloturista que está ya hecho paralelo a la vía del tren, teniendo en cuenta también que es una zona que no tiene continuidad, que parte desde el chato, es decir, que a la vuelta, si tú quieres ir en bici, tienes que ir a contramano y bueno, con todo lo que conlleva. Entonces, ahora vamos a leer así un manifiesto para que veáis por qué estamos aquí, ¿vale? Damos las gracias a todos los que estáis aquí, sobre todo también al grupo de Cholitejo Patinero que ya llevamos varios años trabajando en esta zona y en toda la provincia de Cádiz y cada vez hay más voluntarios y voluntarias que luchan por conservar nuestros ecosistemas naturales y sobre todo la biodiversidad, que por desgracia cada vez hay menos, ¿vale? Sobre todo porque la Junta no hace la labor que debería hacer de conservación. Bueno, aquí hay una compañera que es Juana y Mercedes que también estamos trabajando en la zona de Puerto Dura con el Cholitejo Patinero y vamos a leer un poco las reivindicaciones nuestras que ya llevamos a cabo contra la Junta de Andalucía. Y esta con el perro azul. Eurovelo es un proyecto europeo creado para el... Europeo llega a la boca. A la boca, a la boca. Eurvelo es un proyecto europeo creado para desarrollar una red de rutas cicloturistas que permitan atravesar Europa en bicicleta y al mismo tiempo que sirva como conexión entre localidades mediante el uso de la bicicleta y no del automóvil, usando las ya existentes y exclusivas. Hoy nos encontramos en el inicio del tramo 1, Eurovelo, Ruta 8 que va desde la venta del Chato hasta Torregorda discurriendo por el cordón Dunar de Cortadura tramo que adolece de numerosos fallos y presenta adquisiciones a la vida. Primero, el sendero no supone una continuidad con el carril bici urbano de Cádiz puesto que el proyecto empieza su actuación en el Chato y no contempla unir el tramo final de la ciudad con la venta. Desde la Junta de Andalucía se pretende que, si se vuelve de San Fernando por esa parte se utilice la carretera existente, paralela a la autovía de un único sentido y sin carril bici. En otras palabras, habría que volver a contraflecha. ¿O la administración piensa que siempre se puede usar el coche para llevar la bicicleta hasta la venta y desde allí usar el carril bici? ¿O que en ese tramo cada ciclista dé rienda suelta a su imaginación y se las arregle como pueda? Segundo, en la descripción y justificación de las actuaciones proyectadas figuras, adecuación de aparcamiento en los tramos 1. Venta el Chato Torregorda Tramos 4. Río Arillo, Salina San Félix y Tres Amigos Tramos 5. Sendera Salina Preciosa y Roqueta, Salina Dolores Tramos 7. Sendero Mirador, Salina Dolores Siendo esto una promoción encubierta de uso del coche privado en un recorrido de tan solo 8 kilómetros Son innecesarios tantos aparcamientos Recordamos aquí que la filosofía del Eurovelo insiste en que los trazados deben procurar ofrecer infraestructuras que no exijan la utilización del automóvil para acceder a ellas El espacio pertenece a la red Natura 2000 con hábitats prioritarios La maquinaria pasará por la base de las dunas arrasando toda la vegetación en un ancho de 5 metros De hecho, ya la primera vez que vinimos hicimos fotografías que las colgamos en nuestro Facebook que de paso os digo que lo sigáis porque ahí está toda la información y bueno, ahora han limpiado ya porque sabía que íbamos a venir pero estaba la vegetación arrasada El sendero del Chato hasta Torreguarda pasaría por un ecosistema muy delicado el dunar donde cría una especie de ave limícola el chorlitejo patinegro catalogada como en peligro de extinción en el libro rojo de Seo Birlai de las aves de España y como especie silvestre en régimen de protección en el catálogo andaluz pero no solo eso, hay otras especies vegetales y animales propias de los sistemas dunares que se verían afectadas también el camaleón común cuyas puestas de este año ya se han visto afectadas con el inicio de la obra la lagartija colirroja el elizón ibérico sin olvidar la recuperada charca la gallega donde serán especies como el sapo de espuelas el gallipato, la rana verde el elizón ibérico, el elizón tridáctilo la culebra radura o la culebra bastarda la cual perderá área de protección ya que deberá dejar terreno para el sendero creo que mucha gente no sabe la biodiversidad que hay en esta zona dunar en ese tramo y es una pena que se va a perder nos preguntamos si ha pensado en que ir en que ese ir y venir por el carril llevará a que muchas personas crucen a la zona de la playa atravesando las dunas por cualquier sitio con el consiguiente deterioro de su vegetación que tanto ha costado regenerar se ha tenido en cuenta el carácter móvil de las dunas por lo que el camino quedará cubierto de arena con los temporales en ese caso ¿quiénes se encargarán de su mantenimiento? hemos estado aquí ya llevamos tres años con el proyecto de Cholitos Valle Negro se ha intentado sensibilizar a la población se ha intentado también que la gente no cruce las dunas ya se estaba llevando a cabo un trabajo que ha costado bastante tiempo y la gente ya pues hasta preguntaba ya intentaban no pasar porque sabían del peligro que conllevaba y demás y ahora de nuevo al ver este camino abierto con estas obras es que te incita a coger con las dunas y a saltar y a brincar es la verdad que estamos un poquito decepcionados también se proyecta construir otro puente sobre el Río Arillo y no se descarta la posibilidad de alterar ese ecosistema con los materiales que había que utilizar para su construcción todo esto a pesar de que en la página oficial del Eurovelo España figure solo el trazado que va paralelo a la vía del tren por la bahía a alguien se lo ha olvidado avisarle del cambio es decir que hemos hecho investigaciones y el primer proyecto que había del Eurovelo era paralelo a la vía del tren entonces pues lo han cambiado de una manera que no entendemos ¿se ha tenido en cuenta el carácter móvil de las dunas por lo que el sendero quedará cubierto de arena con los temporales? en ese caso ay perdón que ya bueno el proyecto que nos presenta carece de la perspectiva evaluación ambiental no se ha sometido a evaluación de los efectos sobre el dominio público marítimo y terrestre de los efectos del cambio climático como dispone la ley de costas desde nuestro punto de vista el proyecto adolece de fallos de procedimiento supone una agresión al ecosistema dunar de cortadura y un coste económico que podría reducirse que son más de 3 millones proponemos que el trazado del proyecto Eurovelo transcurra por el camino ya existente que va paralelo a la vía de Cádiz solicitamos a la Delegación de Sostenibilidad Medio Ambiente y Economía Azul una paralización cautelar del proyecto y un estudio con más sensibilidad para el medio ambiente que tenga en cuenta los problemas señalados necesitamos todo el apoyo posible de grupos, asociaciones, particulares, etc. si estamos aquí hoy la verdad que muchos grupos y muchas asociaciones que yo creo que tienen una sensibilidad bastante enorme con el tema medioambiental necesitamos mantener nuestro medio ambiente que no hace falta que yo os lo diga entonces, si antes de irnos nos queréis dar vuestros correos y para teneros informados pues sería estupendo también queremos hacer otras acciones como una bicifestación que ya os iremos informando de todas formas agradeceros vuestra presencia y creemos que todos unidos pues podemos conseguir muchísimas cosas muchas gracias y no sé si hay alguien que quiera comentar algo esto está abierto a todos los que estáis aquí y si queréis decir algo de lo que estáis haciendo o que podemos llevar a cabo pues os lo agradecemos ¡No a Eurovelo por las dunas! ¡No a Eurovelo por las dunas! ¡No a Eurovelo por las dunas!